Mi nombre es Félix Pérez Suárez, jugador de tercera, y preparándonos para arrancar el último torneo del año, el máster, muy contento por haber clasificado, así que bueno, esperemos tener suerte, son todos muy buenos, muy buenos niveles, así que está para cualquiera. Vos dijiste, está para cualquiera, pero 6 de los 8 dijeron al máster es Dante Rondán y Félix Pérez. ¿Qué pasó? ¿Es difícil ir de punta? ¿Es difícil ir de dar arriba? La presión depende del día, tengo días buenos, tengo días malos, pero jugué con todo menos como un balón y a cualquiera, con cualquiera puedo perder y a cualquiera le puedo ganar, o sea, depende del día que tengamos cada uno que juguemos, pero está bastante parejo el nivel. Ahora vos decís, ¿da presión en vez de confianza que sea el favorito? No, no, me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Muy bien, excelente, excelente, totalmente inherente. Somos todos igual y así que cualquiera puede ganar. Es una zona realmente complicada, ¿dónde ves el peor partido para jugar? No, no, la verdad que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder, así que no, no me parece que una zona sea mejor que la otra, ni nada. O sea, no, pero cualquiera de los 8 puede ganar, así que no siento mi presión y me parece que tengo una zona difícil. Muy bien, muy bien, o sea, ¿hay confianza en que por lo menos clasificamos? Esperemos, yo siempre la confianza la tengo, pero depende, ¿viste? Como tenemos cada uno. Muy bien, Félix, la verdad que bueno, te felicito por la clasificación, por haber llegado también al cierre de este año, porque no solamente este, la participación, sino que ya han sido varios finales este año este encuentro, que has tenido más de unas oportunidades, así que con suerte a divertirse en los tres encuentros de la zona y pasarla bien, que es lo importante, ¿sí? Gracias, no sea.